Las grandes cadenas comerciales en mayo registraron un tropiezo importante. Pedro Tello, qué gusto saludarte. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. ¿Por qué es importante seguirle la pista a los datos que mensualmente ofrece la ANTAD, la Asociación de Tiendas de Metales y de Autoservicio? Las ventas que se realizan justamente en estas cadenas comerciales representan adelantado del comportamiento que tiene o que tendrá el consumo de bienes que se realiza en el territorio nacional por parte de las. Nos sirve pues para evaluar la tendencia, el desempeño mensual en la compra de productos que realiza usted y yo como consumidores finales y en consecuencia nos ayuda a tomarle el pulso a esa parte de la economía de nuestro país que se llama mercado interno. En la ANTAD se representa a 22 cadenas de autoservicio, a 13 tiendas departamentales y a 54 tiendas especializadas que en conjunto suman más de 47 mil locales en todo el país y en las cuales se realiza el 43% de la compra de productos que usted y yo efectuamos en todo el territorio nacional. Por eso es importante seguirle la pista al indicador de la ANTAD y resulta que los datos que corresponden al mes de mayo apuntan a que las ventas comerciales realizadas justamente por estas grandes cadenas comerciales Luis Auditorio presentaron un retroceso en términos reales del 4.3% en comparación con las ventas que se realizaron en mayo del año pasado. Esta cifra, este retroceso, es el peor retroceso o el peor registro para un mes de mayo desde el año 2013. Pero representa además Luis Auditorio, esta es quizás la cuestión más relevante, el cuarto retroceso consecutivo en lo que va del año. Solamente en el mes de enero las ventas de las grandes cadenas comerciales aumentaron en términos reales, pero en febrero, marzo, abril y mayo estos últimos cuatro meses han presentado números rojos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que a pesar de la llegada de las remesas familiares en los volúmenes en los que han llegado a nuestro país, a pesar del aumento que tuvo el salario mínimo en el arranque de este año, a pesar de la generación de empleos que apunta bien, y no obstante las ventas asociadas a las festividades que tienen que ver con el día de las madres en mayo, pero también el día del maestro, las ventas al menudeo, las que se realizan al consumidor final, no presentan un buen rostro desde la óptica o desde la perspectiva de este indicador de las grandes cadenas comerciales. Lo que significa hacia adelante que seguramente los pedidos para las empresas industriales que son proveedoras de estas grandes cadenas comerciales van a empezar a descender y menores pedidos para la industria significa menor actividad y consecuentemente un debilitamiento de aleos y para generar también impuestos. Además, si tenemos cuatro meses consecutivos con descensos en términos reales de las ventas de estas cadenas comerciales, esto significa que la recaudación por concepto del impuesto al valor agregado, que influye directamente en el nivel y en la fortaleza de las finanzas públicas por el lado de los ingresos tributarios, también se van a... Tengo problemas en la comunicación con Pedro Tello. Una disculpa, Pedro. A ver si ya podemos recuperarte. Híjole. Y ya prácticamente estábamos a punto de terminarlo. A ver si podemos rápidamente irnos con Pedro Tello. Ahorita estamos tratando de arreglar el problema con la comunicación. Ahí de pronto nos juega malas pasadas la tecnología. Ojalá podamos recuperar a Pedro lo más pronto posible. Ya está. Ya está, Pedro. Perdóname, te perdimos ya en esta última parte en donde nos hablabas un poco en torno al tema también fiscal, lo que generan ingresos para el Estado, etcétera. Decía yo, Luis, que el hecho de que las ventas comerciales desciendan durante cuatro meses consecutivos representa un problema potencial para los proveedores de las cadenas comerciales, pero también para las finanzas públicas, porque representa una menor captación del impuesto al valor agregado. Y decíamos el día de ayer que si los impuestos que recauda el gobierno no van de acuerdo a lo que originalmente se había programado, lo que el gobierno federal entrega a las finanzas de los gobiernos estatales también tenderán a debilitarse. Así que el hecho de que las ventas de estas grandes cadenas empiecen a retroceder no es una buena noticia solo para ellas, lo es también para proveedores industria, pero también para las finanzas públicas. Ojo, porque se empiezan a encender luces ámbar en uno de los motores de la economía mexicana más importantes, como lo es el del consumo, Luis. Muchísimas gracias, Pedro. Te seguimos en tu red. ¿Cuál es? Síganme en Twitter, en arroba Petillo Villagrán, y que tengan un espléndido día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!